Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriaValTV. Bien, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de soportes para móvil, en ese caso Farrakent de Taiwans Hycom, del cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Y bueno, en este caso os queremos mostrar cómo quedarían con algunos de los últimos smartphones que están saliendo al mercado, para que veáis un poco cómo quedan. Y también comentaros algunas novedades que incluyen algunos soportes. Bien, vamos a empezar por el soporte Hycom para el HTC Desire HD, que en este caso sería el modelo HI136. Y bueno, pues rápidamente enseñaros que todos los soportes Hycom están compuestos por dos piezas. El brazo, que es el sistema de fijación, por ventosa de succión, y bueno, pues tiene 3 grados de libertad. Mediante presionando este botón giramos el brazo en este sentido, mediante presionando este otro, 280 grados en este sentido, y mediante la pletina giratoria podemos girarla 360 grados. Lo cual nos da un abanico muy exceso para colocar el móvil, ¿vale? Junto con el soporte Hycom se incluye una toallita de isopropanol para poder limpiar la ventosa y el área del cristal donde vamos a colocarlo. Bien, dicho esto, rápidamente os enseñaremos que, en este caso el soporte HTC Desire HD, Hycom ha mejorado ya lo que es el soporte en la parte superior. Y fijaros que en este caso ya incluyen las aberturas para la cámara y el flash del móvil, ¿vale? Con lo cual podemos usar la cámara y el flash con el móvil dentro del soporte, ¿vale? Cosa que algunos otros soportes de Hycom no incluían, pero bueno, en algunos modelos, como veis en el caso de la Isai HD, fijaros ahí, HD, pues ya lo incluyen, ¿vale? Está bastante bien. Bien, a la hora de colocarlo tiramos la pestaña un poquito para atrás, para no dañar ni rascar el móvil. Lo metemos así, hacia abajo, y fijaros, colocamos la pestaña, ¿vale? Fijaros que, bueno, pues nos deja totalmente descubierto lo que hemos dicho antes, la lente y el flash, ¿vale? Y, pues, fijaros también que la sujeción es perfecta, son soportes de Hycom, están hechos todos a medida para cada modelo, en este caso para la HD, Isai HD, y bueno, veis que la fijación es muy buena, ¿vale? Bien, a la hora de colocar el brazo, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, evidentemente esto va a ir al cristal, ¿vale? El brazo lo vamos a girar así y el móvil lo llevaremos así, ¿vale? Sujetado al cristal, por ejemplo, así mismo, ¿vale? Para que veáis la demostración vamos a pegarlo aquí, en la mesa hacemos la succión, ya está el móvil totalmente fijado, perdón, el móvil del brazo, y bien, lo que vamos a hacer ahora es colocar el soporte, ¿vale? Que va anclado aquí. Colocamos el soporte que va con la pletina, ¿vale? Ya está el clic hecho, y ya tenemos aquí el móvil como quedaría en el soporte, ¿vale? Fijaros, presionando el botón, giramos el primer ángulo de libertad, 180 grados, girando el segundo botón, presionando el segundo botón, que lo tenemos aquí, giramos este otro ángulo, y luego, pues recordad que tenemos la pletina giratoria que nos permite mover el móvil. A la hora de mover la pletina tenéis que tirar un poco hacia vosotros y girarlo, ¿vale? Es más fácil, ¿vale? Bien, pues fijaros como quedaría aquí, tenéis ahí las aberturas libres, y bueno, pues, podemos girarlo como queráis y orientarlo, ¿veis? Para generalmente, por ejemplo, que use el navegador, pues lo podemos ver en forma, en modo panorámico, con el Google Maps, Dom Tom, etc. Y bueno, pues, ya os decimos que podéis usar un abanico de posibilidades muy grande a la hora de colocar el móvil como queráis. Bien, pues vamos a otro modelo. Muy bien, pues vamos a seguir, os vamos a enseñar ahora el modelo HI104 para la HTC Design de Hicom, ¿vale? Esta sería la HTC Design, ¿eh? Y bien, pues vamos a ver cómo quedaría un soporte de Hicom. Fijaros que este es un soporte más normal, no tiene la abertura como tenía el de la Design HB, pero bueno, vamos a colocar, vamos a ver cómo quedaría, tiramos la pestaña un poquito para atrás, como siempre, metemos el móvil y la pestaña para adelante, ¿vale? Bueno, pues así quedaría el soporte HI104 para la HTC Design, ¿vale? Vamos a colocarlo en el brazo para que veáis cómo queda. Ahora, ya lo tenemos, ¿bien? Pues fijaros cómo queda, igual que antes, ¿vale? Movemos los ángulos como queramos. Bien, pues así quedaría el soporte HI104 para HTC Design. Vamos a otro modelo. Bien, pues ahora vamos a ver cómo quedaría el soporte Hicom, el modelo HI085 para la HTC HD2, también conocida como Leo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una HTC HD2, ¿eh? Fijaros, un modelo más ancho que tiene HTC. Y bien, pues el soporte sería el HI085 y, como veis, pues tiene una base mucho más ancha a medida para la HTC HD2, ¿vale? Como siempre, de estaña hacia atrás y colocamos el móvil. Ya lo tenemos, ¿veis? Pues así quedaría el soporte Hicom para la HTC HD2, que como repetimos antes, están hechos a medida para cada móvil, ¿eh? Bien, pues a la hora de colocarlo, vamos a levantarlo un poquito y vamos a colocarlo. Ya lo tenemos aquí, pues fijaros cómo quedaría, ¿eh? ¿Vale? Lo podemos hacer como siempre, como queramos. ¿Vale? 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 Gracias.